Sin duda alguna, Puebla ofrece cada vez mayores oportunidades de competitividad empresarial, lo que ha orillado también a generar mayor tecnología, que la ha colocado a la vanguardia en innovación empresarial. Justo para reconocer este esfuerzo de emprendedores poblanos e incluso extranjeros, se entregaron los premios de estímulo a la innovación 2011. Este tipo de programas no solo impacta el sector académico y gubernamental, sino que involucra al sector productivo de las entidades federativas. Es por eso que la importancia del programa radica en el beneficio y desarrollo económico del Estado de Puebla. Los Consejos Nacional y Estatal de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico reconocieron el trabajo de 15 empresas con 18 proyectos que van desde rubros industriales, pasando por la creación de softwares hasta pañales, y en el que el gobierno federal, estatal y la iniciativa privada han incrementado su participación en 38% respecto al año pasado. Después de haber ejercido 110 millones de pesos de recursos federales, más otros 10 millones de pesos de recursos estatales, que acompañados con otros 250 millones de pesos de la iniciativa privada, hacen una bolsa total de 370 millones de pesos que se han ejercido durante este año en el Estado de Puebla en labores de innovación y de desarrollo tecnológico. Pero no solo se trata de impulsar el desarrollo tecnológico, la investigación y la innovación, sino también de conquistar nuevos mercados a través de estas herramientas. Nosotros como Volkswagen nos sentimos muy orgullosos para participar en este programa del gobierno México, también del dinero de federal, y realmente este dinero que nos dijeron los colegas de CONACYT, nos ayuda mucho en lograr los retos que tenemos para cumplir los plazos que tenemos con este nuevo diseño de motor aquí en México. Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de que nos hayan apoyado como empresa, y estamos muy contentos en innovar y desarrollar tecnología para el Estado de Puebla y para México. Es muy difícil que nos hicieran caso en años anteriores, de hecho este año lo metimos de nuevo los proyectos con idea de, pues como siempre, de meterlos y nunca salían. Gracias a Dios fuimos apoyados y estamos muy contentos porque nos están tomando en cuenta. Y aunque la bolsa de recursos para el próximo año asignada a Puebla sufrió un recorte de 20 millones de pesos debido a un ajuste realizado por el Congreso de la Unión, la convocatoria para la innovación tecnológica del 2012 ya fue publicada. Con imágenes de Omar Contreras, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.